Mírame, dame, mírame, ahí se van a reunir las palomas. Tírales, tírales. Sí. Ahí están, ahí están. Tírales, tírales. Así mírame, ve, 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 mírame, no, 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 no. Tírales, tírales, ahí nomás tira, tira, nomás tira. Ahí está, ¿ves? Hola, Caro. Hola. Corre, dale de comer a las palomitas, corre. ¿Ves? Corre, corre, corre. Corre, dale de comer a las palomitas, corre. ¿Ya? Sí, tú. Corre, dale de comer a las palomitas, dale. Toma, toma, toma. Zoe, Zoe. Dale un poquito a la Zoe. Zoe, 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 Zoe. Hoy está con toda la mano, mi hija. Tírales, 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 tírales. Tírales, tírales, tírales. No, déjalo, hija. Déjalo, que ellos solitas vienen y comen. Tírales. Sí. Y se acercan, ¿ves? Toma, 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 toma. Tírales, ahí, tírales, tírales. Tírales. Ahí está, ¿ves? Ya. Tírales, no más. Ya. Gracias por ver el video.